hola speakuber este vídeo es para mostrarte estos dos productos este es un pyraminx también esperado y este es un dna de mailong así que vamos a ello muy bien speakuber entonces acá tenemos dos productos tenemos el mailong cromado y también tenemos dna y también tenemos el pyraminx belt de kichi entonces vamos a ver cuál vamos a hacer primero voy a hacer primero el de acá así que voy a abrirlo este es algo interesante más que todos los colores porque este es un 3x3 pero twisted ustedes ya deben haber visto el twisted es un 3x3 pero chueco torcido entonces si se dan cuenta este este 3x3 va a deformarse eso definitivamente por ella empezamos pero ya sabemos que el cubo va a ser difícil parecido un mirror parecido un axis parecido un fishe parecido un windmill parecido un ghost quizá no sé en qué puesto ponerlo ya pero no creo que sea tan difícil es un 3x3 ya vemos uno dos y tres y también por este lado también tenemos uno dos y tres tres por tres entonces lo interesante y lo muy bonito de aquí es el color no se dan cuenta espectacular es como que medio dorado por acá luego sigue medio mora y y luego termina en azul eso es algo interesante la verdad nunca había visto un cubo así entonces más que todo por como gira y todo yo lo llevaría por la apariencia para tenerlo ahí ok pero también tiene su dificultad como les dije este cubo 3x3 se deforma el giro bueno yo creo que el giro lo pondría en tercer lugar primero pondría en primer lugar pondría el aspecto que tiene en segundo lugar pondría la dificultad que tiene y en tercer lugar pondría recién yo el giro lo que el giro no es que sea el mejor de todos ni es un cubo para velocidad sino este cubo es un cubo para coleccionistas para que se vea bonita la colección y todo eso así que ustedes ya saben si quieren comprar este cubo el giro no esperen mucho de él no va a cortar esquinas obviamente y todo eso pero claro van a poder divertirse en armarlo porque si me parece un poco complicado en fin este una muy buena innovación de parte de melón de classroom claro este cubo ya existía y en realidad ya había uno que era cromado pero totalmente rojo nosotros lo teníamos pero este es muy bonitos colores tiene ok entonces ya vamos a pasar al siguiente producto que es un pirámide spell el pirámide spell era un bueno es un pirámide muy esperado la verdad la primera versión fue muy buena y hasta ahora se sigue vendiendo desde hace cuatro años me parece que se sigue vendiendo entonces ahí pueden darse cuenta que tan bueno es vamos a ver qué es lo que viene en este en este pirámide si que innovador ha traído de acá de antemano ya vemos que nos vienen con un desatornillador al parecer algo extraño la verdad no sabría aunque esto se puede sacar allá nos viene como como para intercambiar las juntas eso quiere decir que deben de en los accesorios deben de venir más piezas no me estoy equivocando no me estoy equivocando al parecer porque acá viene allá acá viene mira qué bonita qué interesante nos viene como si fuera un taladro o algo sino podemos sacar de acá son imantadas podemos sacar de acá e intercambiárselo aquí no lo ponemos y ya está ya podemos utilizarlo de igual manera para otro ahí el de acá lo ponemos aquí obviamente si queremos utilizar un plano tenemos un plano aquí y lo ponemos solamente y lo intercambiamos no sólo muy bueno la verdad es como tener cinco desatornilladores en una 4 disculpenme 4 yo lo dejaré con el que parece un tridente así es vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos en un ratito porque la presentación es como las de un galaxy lm como la de un spark la misma caja es sólo que han cambiado los accesorios con los que vienen imanes para intercambiar imanes de repuesto quizá imanes para intercambiar son algo fuertes el pyramids que siempre se ha caracterizado por estos los imanes son muy fuertes si son fuertes bueno ahora sí vamos a pasar a probar el cubo pero antes de eso vamos a revisar qué tarjeta nos ha venido a ver quiénes son los protagonistas de éste pirámides aunque en realidad sólo nos ha venido la imagen de este personaje ajustable magnetic system eso quiere decir que los imanes se pueden ajustar que interesante bueno quizá en los manuales puedan darme más información acerca de eso voy a revisar si en los imanes está o si solamente está como armar el pirámides y así es solamente está como armar el pirámides vamos a desarmar cada uno de ellos vamos a probar el pirámides a ver qué tal es yo la textura la veo distinta a la del pirámides normal creo un poco más áspera un poco más mate pero quizás solamente sean mis dedos nada más pero sí creo que si no son mate en realidad pero si nosotros ya le vemos estas no es totalmente plano sino que acá baja un poquito y acá se pone un poquito más acá y así como con unas sobresaliendo con unas hundiduras ahí pero vamos a ver a lo importante que es el giro si es muy parecido a la primera versión la verdad solo que eso es un poco más estable la primera versión era muy rápida y los imanes eran un poco más fuertes definitivamente entonces acá este podemos bueno como nos ha dicho acá la tarjeta adjustable magnetic system eso quiere decir los imanes son ajustables vamos a ver si es que de verdad son ajustables ok ya le vemos cosas imanes raros ahí en los imanes se ven vamos a ver si uno de estos le da ok miren este para poder nosotros ajustar los imanes tenemos que encontrar esta parte que le encaje bien a cada uno de estos porque por ejemplo yo le he puesto el acá y como que no encajaba y si ustedes lo fuerzan más entonces pueden malograrlo no pueden robarlo robarlo algo así porque esto parece un un desatornillador no un tornillo adentro pero bueno este vamos a probar con este se lo coloco y luego podemos presionar y girar hacia la derecha giramos un poquito más no se puede hacia la izquierda y ya está parece que tiene tres tres tipos no uno un poco rápido uno más acá está más y menos entonces acá nos indica entonces la parte más larga creo que va a indicar hacia hacia los imanes más fuertes el circulito quiere decir los la fuerza media entonces si yo lo pongo aquí obviamente el que es menos es imanes más débiles entonces si está acá está apuntando hacia el menos eso quiere decir que los males van a ser un poco más débiles pero yo lo voy a poner como estaba que era al está apuntando hacia la fuerza media pero si yo quiero lo puedo poner un poco más fuerte y eso giraría ahí está ok yo lo voy a dejar allá bueno ustedes lo pueden poner como ustedes deseen pero yo lo voy a dejar todos en fuerza mayor así es un poquito más acá ya está si son los únicos imanes que se tienen que poner son tres nada más y ya ven el cubo o la pirámide gira un poco más más estable no aunque son tres aquí y también al parecer hay más acá así es tiene que fijarse muy bien en qué lado van a ponerlo aunque si se nota se nota más pesado más estable la pirámide a mí me gusta así así que ustedes pueden tensionar bien los imanes y es muy interesante porque ya lo habían sacado para el 3x3 y ahora lo han pasado al pirámide no bueno espero que les haya gustado esta revisión el giro por otro lado no es no es no es nada otro mundo pero eso sí la gran ventaja de esto es que pueden ajustar los imanes muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y bueno espero que te haya gustado la revisión de este dna cube de mail o y también la revisión de el pirámide versión 2 de keygip así que si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo y